Damas y caballeros Esos tremendos cacheros que andan por ahí Si no eres de Chilangolandia y quieres saber un poco más acerca de la CDMX Para eso estamos aquí en The Catch Para mostrarte las mejores esculturas Los mejores monumentos Y la mejor historia Pero no solo de la CDMX Sino de todo México ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué historia tiene? ¿Por qué tiene el nombre? Porque el día de hoy nos tocó conocer El Monumento a la Revolución 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 Es un lugar que la gente viene a visitar a diario Yo creo que miles de personas vienen a hacer muchas actividades Que lo que tiene es su punto de reunión en una esplanada super grande Hay muchas familias que vienen a pasar el rato aquí A jugar con el niño, con la niña, con la amante, con la amiga Y también, pues, ¿por qué no, verdad? Porque ya es una costumbre que las quinceañeras vengan a tomarse la foto Es como lo es el ejemplo, ¿no? Sí, se alcanza a ver ahí a la quinceañera Sí, se alcanza a ver ahí Ahí, ahí se alcanza a ver Hay una cosa que nunca, nunca debes olvidar Tanto este monumento, como otros más Son tuyas, son mías Son de México Vive, siente y ama México Amas y caballeros, estos tremendos cacheros El camino para el centro, ¿verdad?